buenos días mis querubines día 3 en este reto de viajar europa sin dinero de roma hasta barcelona sin gastar un solo dólar como reto para recaudar fondos para esta organización que ayuda a inmigrantes en estados unidos ayer fue un día duro como lo vieron tuvimos altos y bajos pero lo sacamos adelante todos juntos todos juntos lo sacamos muy 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 bien y luego de un viaje hermoso no tan placentero pero sí fue muy bonito el norte de italia es súper bonito hasta ahora hemos llegado a nuestro siguiente destino a nuestro siguiente pueblo que es completamente diferente a roma lo que estuve hace unas horas estamos en bolsán la frontera con austria henry que haces ahí pues no lo sé solamente compré un ticket lo más al norte posible porque quiero llegar a alemania lo más pronto posible porque los días se acaban y la incertidumbre acecha así que no sabemos en qué vamos a estar cada día así que mientras tenga la oportunidad hay que agarrarla si se preguntan pues henry por qué tanta elegancia no y es que chicos hoy día vamos a intentar llegar a alemania que está como a tres horas son como 300 kilómetros a dedo así que tengo que estar presentable y me puse lo mejor que tengo tampoco me juzguen porque no es mucho pero con la otra facha no sé si me hubieran levantado así en la carretera vamos a intentarlo durísimo primero es austria después alemania vamos a empezar de a poquitos bolsana es completamente diferente a roma de ser mucho más chiquita y segundo como está muy cerca de alemania y austria hay muchos carteles en alemán e italiana y tercero es mucho más moderno no hay tanta edificio histórico como lo hay en roma y tampoco cigarrillos ni aguas por todos lados es es completamente diferente el norte de italia a lo que es roma tan bonito también y esta ciudad lo que tiene sin mucho es naturaleza por todos lados tiene unas montañas tremendas desde que entras a la provincia y que caminas por sus calles ahora del centro está rodeada por montañas es maravilloso increíble a ver cuando yo reservé el ticket no tenía absolutamente idea de lo que venía a ver aquí a bolsa no sólo que estaba cerca de la frontera lo que acabo de comprobar es que es un pueblito y chicos es maravilloso sus callesitas parecen un teatro que los actores están a punto de salir y no exagero calles con casas de colores son impresionantes es un pueblo súper bonito y muy tranquilo en el medio de las montañas aquí al norte de italia gran sorpresa la verdad y tiene mercadito muchos restaurantes pues todo el mundo está en bicicleta no tiene que estar cuidado tu mochila cada rato y es muy limpia pues la comparación de roma yo creo que miren la cantidad de bicicletas que hay miren la cantidad de bicicletas en roma se veía más la bicicleta scooter por el tema del turismo me parece pero acá se ve mucho local manejando bicicleta bueno está mi moto no es un ambiente muy tranquilo para caminarlo para caminarlo es muy tranquilo ahora mismo tenemos 39 euros de los cuales pues no queremos gastar todo porque ya sabemos que en cualquier eventualidad necesitamos dinero lo fácil sería tomar el tren o un bus pero me quedaría con poco dinero en alemania entonces la idea es gastar esos 39 euros en comida y en vivienda tendría que hacerlo porque no tengo problema de dormir en estaciones de tren o bus pero necesito también encargar la computadora la cámara para seguir grabando y editando a ver primero lo que quiero decir es que estoy desentonado con el estilo de bolsano tuve un poquito muy fiestero me parece tuve un fiestero todo muy deportivo de una combinación rara vamos a descifrar bolsano que me ha interesado mucho la ciudad ya que estoy acá y he caminado mucho y la veo mega bonita y histórica vamos a leer rápidamente sobre bolsano para que ustedes sepan un poquito bolsano en la ciudad capital de la provincia de tirol del sur en el norte de italia con una población de 180 108 mil 245 habitantes bolsano es también por lejos la ciudad más grande en tirol tirol del sur y la tercera más grande históricamente históricamente hablando en tirol bolsano metropolitano tiene aproximadamente 250 mil habitantes mire este es interesante en 2020 la versión del ranking anual de calidad de vida en las ciudades italianas bolsano web rankeada primera junto con boloña imagínense yo quiero saber por qué una paz aquí hay una tranquilidad y además es una de las además es uno de los centros urbanos de los alpes mira yo no sabía que estaban los alpes con razón las montañas tan grandes y bolsano es considerado un puente entre el norte de europa y el sur de europa debido a que se hablan tres idiomas aquí se habla italiano se habla alemán y se habla aladín bueno acá la compré ustedes saben que pisa el taglio como dicen aquí y le pedí la caja grande porque esta caja de aquí no va a servir como señal para pedir ride hacia alemania se le quería comprar pero al final me la regalaron así que vamos a compré dos tres euros cada pedazo no está tan barato pero necesitamos energía para para el día porque el día estaba caliente y vamos a tardar un poco yo creo ojalá que no en agarrar un viaje hacia alemania con la cartelote me da pena porque mire es bonito no me lo va a quedar la verdad bueno se acuerdan que le decía que tenía que bañarme bueno el río siempre ha sido buen precedente en todas las películas está heladito está perfecto mi tobillo está frío frío y con el calor que hace pero no me puedo meter completamente porque tenemos que hay un debate gigante en internet que si sí o no hacer señales para que sepan dónde vas yo la verdad es mi primera vez haciendo esto en europa y prefiero hacerlo solo tengo un cartón de pizza nada más te lo vamos a guardar como si a dirección norte pues pondré austria y germany no qué tal ahora sí se acabó una pregunta un buen lugar para hacer auto stop aquí para ir a austria y un buen lugar para reparar un auto con el cartelito así cartel o cartel así ahora sí al todo nada tampoco complicado pero estoy encrucijado estoy en la carretera que va para austria pero acá no hay ningún espacio para que los carros paren así que no sé qué hacer o sea podrían parar por acá pero siempre tienes que dar un poquito espacio los carros y yo voy a buscar y por acá no hay una gasolinera una y donde va a ser el ideal pero vamos a ver vamos a bajar un poquito todavía no encontró un lugar que tenga espacio para que pare porque nadie va a querer parar el tráfico por preguntarme a dónde voy así que si buscamos un lugar son las 4 17 tengo cuatro horas de luz todavía vamos a ver qué pasa en esas cuatro horas esperemos que no sea tanto tiempo bueno gente es todo nada no sé es acá me ha encontrado creo que el mejor lugar para para ver si paran pero pues acá hay espacio para parar ahora no me dan ni bola ahí hay un espacio súper bueno pero no pasan carros así que es el único lugar que veo que pasen autos y hay espacio para parar perdí tiempo valioso porque tuve que ir corriendo al baño son las 5 ya tenemos aprox 13 horas y media de luz pero esta me parece una mejor opción por favor alguien que pare a austria acá podrían parar en todo ese lugar ahí así que aquí tendría que ser nuestro lugar yo creo que estoy parado en el lugar equivocado todos los carros pasan por allá pero allá no hay espacio acá si hay mucho espacio pero no pasa ni un auto hay gente buena onda que se ríe hay gente que me hacen y no voy por allá a otros que ni me dan bola hemos mejorado la ubicación para ver si alguien va creo que aquí hay mucho más carros y hay un poquito de espacio para que paren no sé qué me dijo estará dando la vuelta no creo o en un camionzote a nadie que pasó 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 media hora y pues no pasó nada claramente se sentaba acá hemos cambiado de la estrategia a un pueblo a 25 kilómetros y a otro a 40 kilómetros y que de poquito vamos a avanzar cinco y media tengo tres horas de luz quizás puedo llegar a austria quizás me quedo en italia una noche más y que vamos a intentarlo como siempre calor no que es el round 2 vamos a intentar con presa no nex a ver qué sale la gente buena onda te saluda pero no te lleva porque empresa no nex hay un peaje y en ese peaje para directo ya a austria ahora todos van a austria nadie va a ver nadie va a ver sanone aunque parece que estábamos en él en la intersección equivocada por el otro mundo me sonreía y me decía hoy día no tenemos que ir aquí a 20 minutos caminando son las 6 vamos a ver si podemos levantar algo no sé y si no pues ya tenemos que llamar al día y buscar donde se puede dormir no 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 sucedió muchachos no sucedió dos horas y media parados ya son las 8 y 5 aquí y no no llegué nadie me levantó no sé por qué fui al lugar ahí esperé un ratito bueno pero un rato un buen rato sonriendo y todo lo que estaba haciendo pero parece parece que y tal es diferente o quizás yo tuve que estar más temprano también es un viaje de aprendizaje la verdad y pues al final tuve que decidir y tomé la decisión ejecutiva de comprarme con lo último que me quedaba el dinero un agua me estaba muriendo y un ticket a munich que me lo tuve que comprar rápido porque estaban que subían cada vez más y quedaban poquitos así que sale mi bus en una hora y ahora sí me quedé sin ninguno pero estamos en alemania o vamos a estar en alemania es así es así chicos es así en italia me voy pero me has enseñado muchísimo y eso es lo que yo pretendía con este viaje como siempre lo digo los retos y quiero no tenemos nuevas donaciones porque todavía pero gracias a todos por ver la serie esta que se pone linda los días son así altos y bajos parece el internet altos y bajos todo el tiempo pero lo bueno es que les aseguro hoy día se los digo 30 de junio a las 8 y 7 aquí en el norte de italia que vamos a llegar a tiempo y con tiempo a barcelona a celebrar es todavía no sé cómo día tras día lo figuramos pero vamos a llegar voy a seguir haciendo las encuestas porque eso es lo que me están dando ahorita para comer y para seguir así que también el link está en la descripción porque si quieren bajarse hacer encuestas solamente para europa y eeuu creo que hay un dólar no trabajo con ellos solamente que lo hago porque la necesidad los quiero chicos gracias por estar diciendo y gracias por todos sus mensajes en instagram ya todos los doctores que me analizaron mi pie y me recomendaron cosas si querían ver mi pie como estaba pues ahí lo ven le han salido nuevos colores pero no duele eso es lo importante no duele agradezco a todos los médicos que me escribieron la verdad que me escribieron y me dijeron que puede ser solamente repose hielo agua fría pongo la pata arriba siempre ahora sí vamos muchísimas gracias nos vemos hasta barcelona hasta barcelona